A contar mis sueños, en el Dios contártelo a ti. Guardiadas, logramos encantado, solo la ley podrá sobrevivir. Y miraremos, le juro sin descansar, que nuestro bosque se entiende, no haya mar. Es que si un brazo besa, el caramá, no deja nadie a quemar, el bosque de mi ilusión, es mi ilusión. Con el coraje de mi corazón, y con la fuerza que me da mi voz, me llenaré esta noche de valor, para volver a conquistar a la prisión. Es que la ley no podrá jamás, aunque así se tenga de cantar. Cada instante que yo estoy aquí, como canina me siento feliz. Con el coraje de mi corazón, y con la fuerza que me da mi voz, me llenaré esta noche de valor, para volver a conquistar a la prisión. ¡Vamos! 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 En la calle de carnaval me paraba a descansar Con mi padre de la carnaval me sentía antes En el aire de tu olor y a gozar tu arroz Te bajó bajo las calles llaves Ahora soy una vez, grita la otra vez Que de carnaval yo quiera morir Este es mi momento de decirte lo que siento Mucho más que un sentimiento Ven aquí en tu vida solo por ti Con esta rompeta mi familia sigo aliento Una alegría y el joven tron Me hace ver la meta el polvo en mi frac Un purgurinario en el polvo y la felicidad Que alegría aquella fiesta en carnaval La... 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 Definitivamente yo Me hace tocar a mi ilusión Libertar! Mi guira correspondiente La... 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 Y... La... 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 Y todo es por ti, definitivamente yo Todo se lo trae a la herida estrella, de vuelta con fuerza Por mi de tristeza ha llegado mi fiesta, la cara pintada tengo yo La blanca, la blanca, la blanca, la blanca, la blanca Y toda la lucha, la lucha, la blanca, la blanca, la blanca Por eso hoy he decidido, estar en plan de contigo Y he puesto desde como estado, ya me veo, se quiera Aquí en este escenario Por mi llego, por mi llego Por mi, por mi llego Alegría, cuarta, cuarta